No fui a la escuela porque no pude No porque no haya querido De sol a sol trabajaba con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza se había ensayado conmigo Como las tierras no eran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios no faltaban los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos y yo con mucha tristeza Por epidia de la abuela yo admiraba a mis amigos Mis viendo ropa de marca y botas de cocodrilo Yo con guarachis de llanta y pantalones rompidos Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente se pregunta si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Y ahí la va compadres García Les doy de todo lo que noto Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Hoy traigo pa' divertirme Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se hacía grabar Antes tomaba guarnierta Hoy tomo de lo mejor Cervezas y cementura Buscada solo el patrón Buscada solo el patrón